Quedó inaugurada ayer en el CSKA la muestra Gauchos, una exhibición fotográfica a cargo de uno de los más prestigiosos fotógrafos de la República Argentina, como es Aldo Cesa. Una muestra que se va a poder visitar hasta el 20 de junio y que tiene que ver con el hecho de haber recorrido todo el país durante años, obteniendo más de 50.000 fotografías sobre gauchos contemporáneos en sus tareas habituales, en su cotidianidad. Y de esas se generó una selección de 45 fotografías, que son las que componen la muestra Gauchos, entre blanco y negro y color, y que además llevan a este lugar la posibilidad de ver destrezas, tareas, paisajes de precisamente nuestros gauchos argentinos. Es traer el gaucho a la ciudad para que la gente tome más conciencia de lo que pasa en las 25 provincias de la Argentina. Y para rendirle, en realidad, un homenaje más al gaucho, que es un personaje para mí intachable, intocable y realmente icónico de lo que es la cultura argentina y la tradición. Luego el gaucho, en su humildad, no se imagina lo que contribuye a conservar esas tradiciones y a representar a un personaje impoluto de la cultura argentina. Nosotros estamos convencidos que Aldo César es uno de los grandes artistas de la Argentina, y también estamos convencidos que en el SSK hacemos esa idea curatorial maravillosa de unir lo masivo con la excelencia. Me parece que Aldo lo combina muy bien. Por eso invito a todos a que vengan a esta muestra sobre gauchos.